Así es, muchas gracias Carly, ya estamos listos con el reporte completo del pronóstico del tiempo en este martes y bueno continuamos con esta semana en el que tenemos la temperatura actual marcando los 31 grados centígrados, el viento en los 8 kilómetros por hora, la presión atmosférica podemos ver mil 6 milibares y la lluvia está en el 50%, un ambiente bochornoso, nublado, es muy evidente esta nubosidad, así es que no se me confío porque para esta noche tenemos el 50% de probabilidad de lluvia. Vamos a dar un breve recorrido con nuestros vecinos de la región noreste, podemos ver como predominan desde los 27 grados para Doctor Arroyo y las temperaturas máximas muy calurosas como lo habíamos platicado días anteriores, podemos ver como marcan desde los 36 grados como temperatura máxima para Miguel Alemán, 35 Monclova, Reynosa, Colombia y Linares. Bueno vamos a ver que es lo que nos espera para hoy por la noche porque como le comento será un día extremadamente caluroso pero de esa misma manera tenemos este pronóstico de lluvia que se activa, 30 grados es lo que estamos esperando para esta noche. Vamos a ver para el día de mañana, bueno continúa un día con evidente nubosidad, una temperatura mínima de 24 grados y una temperatura máxima que se eleva hasta los 36, conforme va avanzando esta semana bueno va bajando este porcentaje de lluvia porque podemos observar como vienen las temperaturas extremadamente altas, vamos a poner mucha atención porque para el día jueves tenemos una temperatura máxima de 35 grados, condiciones de cielo parcialmente soleado. De esta misma manera para el día viernes temperatura mínima de 24 grados y un valor máximo que se estima hasta los 37, quiero que preste mucha atención porque sábado y domingo días completamente soleados en el que tendremos temperaturas máximas de 38 grados. Bueno hay que mantenernos muy bien hidratados sobre todo si está saliendo al exterior y también protegernos de los rayos de la luz solar, vamos a ver a detalle en la imagen de radar por qué está pasando todo esto. Primero que nada podemos observar un frente frío en la parte del noreste de la península, del noreste del territorio nacional, también un canal de baja presión que es lo que provoca esta humedad que se estará presentando desde los días anteriores hasta esta noche y posiblemente mañana. Podemos ver cómo está actualmente la mesa central del país y también parte de la península de Yucatán que fue ocasionado por una onda tropical. Podemos observar la número 10 como avanza del sureste al occidente y también la nueva onda tropical estará ingresando por la península de Yucatán provocando fuertes lluvias sobre todo para Chiapas, Quintana Roo y para la península de Yucatán. Vamos a continuar porque para este día le informo que tendremos un total de luz solar de 13 horas con 41 minutos. La apuesta será a las 8 con 35 y por último déjame recordarle la siguiente fase lunar que será luna llena el próximo 4 de julio a las 23 horas con 44 minutos. Muchas gracias por sintonizarnos. No olvide tomar todas las precauciones necesarias, utilizar su gel y también su cubrebocas. Vamos al otro lado del estudio con Carla Miraya. Recuerden... Recuerden...